La Secretaría del Bienestar bajo la dirección de Arturio Elmilio Abreu Marín, delegado en el estado, señaló que habrá un posible cambio en el programa de becas destinado a los alumnos de primaria. Hasta ahora, estas becas solo se otorgaban a estudiantes en zonas prioritarias, pero con el nuevo gobierno se espera que el programa se expanda para incluir a todas las primarias sin excepción. Parece ser que ahí vamos a tener un poquito de más chamba, porque el nuevo gobierno, según lo pretende la presidenta electa, es que ya entre toda la primaria, antes no era, fuimos la manera de darle a las escuelas más pobres, o en las partes de etnias indígenas, nuestra zona, después los originarios, ahí sí están cobrando desde niños. Ahorita vamos a tratar de que todos lleguen a la preparatoria, porque ya en la preparatoria ya reciben, pero ya y hasta secundaria, que tengamos que no haya nadie que tenga el pretexto de no tengo ingresos y me voy a trabajar, que es injusto que un niño. Abreu Marín señaló que este cambio busca garantizar que todos los niños en edad escolar puedan acceder a los beneficios que ofrece el programa de becas, independientemente de la ubicación de su escuela. El delegado también destacó que el programa de pensión para adultos mayores seguirá creciendo. En los últimos meses se comenzará la adhesión de más adultos mayores que cumplen los requisitos de edad para recibir la pensión del gobierno federal. Nosotros antes de junio, el junio lo cerramos totalmente y se pagaron con anticipación desde marzo, se pagaron hasta junio y ya ahorita están cobrando por letras, están cobrando a partir del primero de julio y lo terminamos el 19 o 20 de este mes, ya se termina. No que vaya con su, que no haya llegado a cobrar, puede cobrarlo y además en el banco está siempre el dinero, ¿no? Este, pero ya el 20 de julio comenzamos la nueva, ya para poder meter a todos los que cumplen años. Al nuevo registro. Al nuevo registro. Por último, habló de su permanencia al frente de estos programas en Quintana Roo, quien comentó que su labor termina formalmente para septiembre. Sin embargo, comentó que si las autoridades le piden que se quede, lo hará, siempre y cuando su salud física se le impida. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.